Bueno, y es momento de hablar de ciudades, aquí en el pabellón de CAF, en la COP28, el pabellón de América Latina y el Caribe. Soy Fernando Ehlers y nos acompaña la alcaldesa de Cobija, en Bolivia, Ana Lucia Reis, y también está con nosotros Christel Bourbon Secler. Ella es la directora del Cities Finance Program, que es parte de la red C40 de ciudades. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí en el set de CAF. Y les quiero hacer una pregunta. Estamos en un mundo cada vez más urbano, en una región que sobresale por su urbanidad. Somos casi el 80% de latinoamericanos y latinoamericanas que vivimos en ciudades. ¿Cuál es el reto más importante que tenemos hoy en día para poder enfrentar los desafíos del cambio climático desde las ciudades? Empecemos con la alcaldesa. Muy bien, muy buenos días. La verdad que muy contenta de estar en la COP28. Agradecer muchísimo a la CAF por invitarnos y hacer con que nuestra Amazonía boliviana, la capital de la Amazonía, Nocobija, Pando, estemos participando en estas actividades tan importantes. Y donde se viene tocando justamente estos temas que son importantes para lo que es el desarrollo, principalmente de ciudades que estamos, como nosotros, dentro de la selva amazónica. El desafío, primero, en la relación entre el campo y ciudad, es muy importante lo que venimos haciendo nosotros, de trabajar en esta relación, productos del campo que les damos el valor agregado dentro de la ciudad. Y de esta manera también garantizamos a los que viven en el campo ingresos. ¿Por qué la gente se está saliendo? En el caso nuestro, 60, 65% de la población de todo el departamento vive en Cobija, en la capital, ¿no? Por falta de ingresos. ¿Por qué la deforestación masiva? Por falta de ingresos. Al darle el valor agregado a todos nuestros productos, garantizas un ingreso al campo. Y de esa manera, como le digo, ese trabajo en conexión. ¿Qué es lo que también tenemos que ver en la ciudad? Tenemos problemas muy serios. Somos una ciudad completamente deforestada. Llegas a la plena Amazonía, no ves bosques, no ves nada de árboles en la ciudad. Entonces, estamos trabajando con todo lo que es la parte de reforestación. Primero, reforestando nuestras cuencas, no del arroyo Bahía, donde tomamos agua. Estamos con un proyecto importante, reforestando, fortaleciendo nuestro vivero. Y también vamos a iniciar ahora lo que es la reforestación dentro de la ciudad, ¿no? Para tener este espacio de cuidado, de prevención de tantos desastres naturales. Tenemos inundaciones muy serias. Y había muchos años que no pasaban. Y desde el 2012, cada vez tenemos estas inundaciones que son muy graves debido al cambio climático. Cristel, ahora vemos que este fenómeno de la migración del campo a la ciudad por condiciones mejores de trabajo, también por emergencias climáticas, no es un hecho aislado en ningún país. Esto se repite a lo largo de la región y del mundo. ¿Cómo enfrentarlo a nivel justamente de ciudades? ¿Qué pueden aprender unas de otras? ¿Cómo funciona la red en ese sentido? Pues gracias por la pregunta. De hecho, es verdad que el 75% de la población mundial vivirá en los próximos años en las ciudades. Y así que hay que invertir mucho en las infraestructuras verdes y en las soluciones basadas en la naturaleza. Justo estamos aquí en la COP y hace unos minutos se abrió el Local Climate Action Summit que une por primera vez desde la COP 21 de 2015 a más de 200 gobiernos locales junto a gobiernos nacionales. Nosotros en C40 intentamos asegurarnos que las ciudades afiliadas intercambian experiencias y también que sus voces estén elevadas en foros internacionales como este para que acceden a más financiamiento y de mejor calidad en moneda local y también con instrumentos financieros adecuados para financiar las infraestructuras verdes. Y alcaldesa, en este sentido, hablando de redes, COBIJA pertenece a la red de biodiversidades. Es una iniciativa que CAF ha desarrollado desde el año pasado, desde el 2022, y que ya se han sumado 179 ciudades en toda América Latina. ¿Cómo les beneficia a ustedes, como un gobierno local, el poder aprender de otros gobiernos locales de su país y de la región? Para nosotros es muy importante desde este año, gracias a la CAF, somos ya parte de esta red, como decía, para la Amazonía boliviana. Es muy importante, una de que se conozca en el mundo, que exista Amazonía en Bolivia, que siempre se piensa que son los altiplanos. Entonces, la relación entre los alcaldes, acabamos de hablar ahorita con un alcalde de Brasil, un alcalde de Ecuador. Entonces, ya estamos intercambiando qué tipo de proyectos realmente hacen en su región, cómo trabajan también directamente con las CAS, que proyectos. Y el caso de Pando también, ahora nosotros muy pronto tendremos un parque del Bicentenario. Y este parque está siendo diseñado justamente como parte de un lago muy famoso, importante, que tenemos en nuestra Amazonía, que es el lago Bay. Y esa forma de ese lago es lo que lo vamos a traer hacia nuestra capital, un área verde, donde todos tengamos la posibilidad de al mediodía sentarnos bajo una sombra, donde todos tengamos la posibilidad de conocer más lo que es el bosque, lo que tiene el bosque. Un parque que también es un centro de interpretación, porque muchas veces la gente que vive en la ciudad ni siquiera tiene idea que estamos en una de las áreas más ricas del planeta, una biodiversidad tan inmensa que tenemos y no se la conoce. Entonces, para nosotros, esta red, este intercambio de experiencias y también la búsqueda de financiamiento que vengan a nuestra región y de qué manera pueden llegar. Este es un excelente intercambio, como les decía, que tenemos junto con todos. Y también la promoción. Al final, nuestra región tiene muchos productos y, como les decía, la relación campo-ciudad. Nosotros somos la ventana para el comercio, el biocomercio, ¿no? Y esa es la relación que siempre mantenemos. Una de las actividades muy importantes que realicemos es que el producto de la Amazonía, del bosque, le damos un valor agregado y hace parte de la merienda escolar de nuestra ciudad, garantizando generación de empleo en el campo, en la ciudad, y firmamos convenios con ciudades como La Paz. El desayuno escolar de La Paz también ya consume productos de la Amazonía. Y eso garantiza conservación de nuestros bosques porque mejora la calidad de vida de la gente que vive en el bosque. Y, Cristel, finalmente, la palabra aquí clave es el financiamiento. Sabemos que las ciudades tienen múltiples y muy distintas necesidades de financiamiento. Pero, ¿cuáles son, según la red C40, cuáles identifican ustedes como las principales para atacar los retos del cambio climático? Yo diría que hay dos desafíos principales. El primero es la planificación de los proyectos, también en la gobernancia de la ciudad. Planificar, tener un plan de acción climática. Y eso es lo que hacemos nosotros dentro de C40. Dentro de unas centenas de ciudades tenemos un 85% que ya cumplieron con sus planes de acción climática. Y luego, otro desafío más importante, el más importante de todos, en mi opinión, es la necesidad de asistencia técnica para desarrollar los proyectos. Porque, en particular, los proyectos en cuanto a biodiversidad de adaptación son muy complejos. Necesitan desarrollar muchísimos estudios. Y las ciudades no tienen recursos financieros, humanos o técnicos para hacerlo. Bueno, tenemos que cortarlo aquí porque tenemos un panel que empieza ahora mismo con ustedes. Les agradezco muchísimo su presencia aquí en el set de CAF en la COP28. Y les invitamos a todos ustedes a que nos sigan en www.caf.com porque tenemos muchos eventos más durante estos días de la COP.